Hoy estamos en Noñate, estamos visitando la empresa Hijos Juan de Garay. Es la quinta generación de esta empresa, con la importancia que las empresas familiares tienen en Guipúzcoa. Queremos apoyar este tipo de empresas, están más enraizadas en el territorio, y eso es una apuesta que la empresa está haciendo y para nosotros es muy importante. Su producto es el tubo, componentes de tubo, y creemos que, siendo un sector tradicional, también están apoyando y apostando por la internacionalización, por la diversificación de productos, y dentro de nuestro plan de promoción económica es uno de los ejes, y tenemos que seguir apoyando a la industria, a las empresas y a las personas que componen estas empresas. Hemos estado de visita en la empresa Hijos Juan de Garay en Noñate, empresa de larga tradición familiar, que forma parte de nuestro tejido empresarial desde hace muchísimos años, y que sin duda estará en el futuro, en la futura red que tenemos que ir conformando entre todos. Nosotros, desde Hacienda, colaboraremos en todos los proyectos de futuro que tengan, y sin duda nos tendrán a su lado para trabajar conjuntamente, igual que con el resto de las empresas, con el resto de contribuyentes, el futuro del Guipúzco. ¡Gracias!